Apoyando lo nuestro. Una sección más del programa La Familia. Sin complejos. Gracias, Renecito, por darme el pase. Estamos aquí en Pepper Club, un extraordinario lugar donde usted tiene que hacer su evento, donde usted tiene que hacer su fiesta. Pepper Club lo está esperando. ¿Cómo estás, Richard? Qué placer tenerte aquí nuevamente en tu programa. Muchísimas gracias, de verdad que es un verdadero placer compartir con todos ustedes y gracias por la invitación, Gordito. Yo me siento como en casa cuando vengo acá a Sin Complejos. Y cuéntame, cuéntame, ¿qué noticias me traes? ¿Qué noticia me trae? Bueno, estoy sacando mi más reciente producción, Perdóname. Realmente es la tercera canción de una trilogía de Desamor. La primera canción recuerda con Elena Umaña, Despídete. Segunda canción con Jack Senior, Brindemos por Ella. Y este es el cierre de esta trilogía de Desamor que se llama Perdóname, Letra y Música de este servidor. Qué lindo, qué lindo esa trilogía, qué lindo que estás produciendo, qué lindo que le estés dando al público lo que el público quiere y desea escuchar. Ese Perdóname, para más de uno, en más de un bar, va a estar cantándolo. No hablemos más, porque aquí la gente te quiere escuchar cantar, ahí en la magia de la televisión. Aquí está este temazo. Te pido que recuerdes lo que una vez decías, que habías encontrado el amor de tu vida. Y como le explico a mi corazón, no tener a mi lado el verdadero amor, que soy el único culpable, el que te dañó, por favor perdóname. Llega la noche a mi habitación, me siento tan solo y ese no soy yo, si en tu corazón aún queda algo de ese amor, por favor perdóname. Recuerdo tu mirada y todo lo que me decías. Sentías que el amor por fin llegaba a tu vida, recuerdo tus caricias y tus besos y ahora solo una foto en mi habitación. Te pido que recuerdes lo que una vez decías, que habías encontrado el amor de tu vida. Y como le explico a mi corazón, no tener a mi lado el verdadero amor, que soy el único culpable, el que te dañó, por favor perdóname. Llega la noche a mi habitación, me siento tan solo y ese no soy yo, si en tu corazón aún queda algo de ese amor, por favor perdóname. Apoyando lo nuestro, una sección más del programa La Familia, Sin Complejos. Qué bueno ese tema, qué rico tema, ya más Dios no se lo va a celebrar, pero ahora viene Yo Quiero Ser. Quiero Ser. Quiero Ser. Así es. Ese tema, ¿cómo te inspiraste en Quiero Ser? Contame. Bueno, qué bonito es poder hablar de amor, gordito, qué bonito es poder escribir cosas bonitas, porque lamentablemente se ha perdido. Ahora las letras son sumamente extrañas y de otra índole, lamentablemente. Y qué bonito poder recuperar las letras de amor con sentido, eso de poder dedicarlas sanamente y poder dedicarse al amor de la vida. Mandar una carta de amor. Así es, por supuesto. Qué lindo todas esas cosas. Entonces, qué bonito es ser esa persona tan esperada para la otra persona, independientemente sea un hombre o una mujer. Qué bonito poder convertirse en el aire, en su sol, en sus pensamientos, en ese amor de la vida. De eso trata Quiero Ser. Quiero Ser. Un temazo que usted lo va a disfrutar en nuestra sección, Apoyando lo Nuestro. Escuche y disfrútelo. Un temazo que usted lo va a disfrutar en nuestra sección, Apoyando lo Nuestro. Miro tus labios. Me muero por poderlos besar. Miro tu pelo. Al viento yo lo quiero tocar. Vuelo tu cuerpo. Con mi boca yo lo quiero besar. Siento tus manos tan suaves y tan tibias que están y ya por dentro un corazón que quiere explotar. En un silencio me miras, no me quieres hablar. Me quemo por dentro esa pasión que por ti va a estallar. Por ti va a estallar. Yo quiero ser de tus ojos, yo quiero ser de tu sol, yo quiero ser de tu aire y tu corazón. Quiero ser de tu silencio, yo quiero ser de tu sol, yo quiero estar muy dentro en tu corazón. Yo quiero ser de tu corazón, yo quiero ser de tu corazón. Y ser de tu amor, ser de tu amor. Siento tus manos tan suaves y tan tibias que están y ya por dentro un corazón que quiere explotar. En un silencio me miras, no me quieres hablar. Me quemo por dentro esta pasión que por ti va a estallar. Por ti. Yo quiero ser de tus ojos, yo quiero ser de tu sol, yo quiero ser de tu aire y tu corazón. Quiero ser de tu silencio, yo quiero ser de tu sol, yo quiero ser de tu sol, yo quiero estar muy dentro en tu corazón. Yo quiero ser de madre, la noche de tu amor, quiero ser de yo tu sueño y tu ilusión. Quiero ser de tu salud, yo quiero ser de tu corazón y ser tu corazón. Quiero ser de tu amor, ser tu amor. Ser tu amor Ser tu amor Ser tu amor Apoyando lo nuestro Una sección más del programa La Familia Sin complejos Para borrar tu nombre de mi mente Sirva cantinero otra copa Más que su nombre aún está presente Es frustrante este dolor Pero merezco lo que pasa hoy Y denme por Dios esta sensación Dentro del corazón Perdón y amigo que me meta Escuche su situación Comprendo el dolor A mí me pasó Cometí un error Juro hace un error Yo también juro me muero Aunque todo el daño lo he causado yo No creo que me perdone Ni tampoco que me perdone Dios Si brindemos por ella Y su gran amor Si ella no me perdona Que me perdone Dios Si brindemos por ella Y este gran dolor Ay que si ella no vuelve Como la encuentro yo Ay dígame por Dios Como me quito este dolor Que me come por dentro Me come el corazón Ay dime cantinero Como quito este dolor Sirva un tequila Que me queme el corazón Tequila pa'l dolor Richard Castro Que llegue al corazón Jack Senior Si brindemos por ella Y su gran amor Si ella no me perdona Que me perdone Dios Si brindemos por ella Y este gran dolor Ay que si ella no vuelve Como la encuentro yo Ay dígame por Dios Como me quito este dolor Que me come por dentro Me come el corazón Ay dime cantinero Como quito este dolor Sirva un tequila Que me queme el corazón Si brindemos por ella Y su gran amor Si ella no me perdona Si ella no me perdona Que me perdone Dios Si brindemos por ella Y este gran dolor Ay que si ella no vuelve Como la encuentro yo Música 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 Música